acabo de mostrarles en el vídeo pasado recientemente que subí ese vídeo y estas figuras y también en el pacman pero el motivo de este vídeo ahora es porque estas figuras me cuesta mucho me costaba esta ya no poderlas mantener de pie poderlas por ejemplo doblar el pie de la pierna de esta manera y para las fácilmente doblar los codos los los hombros todavía este no lo no le hice ningún cambio aún creo que no lo necesito en el caso que lo necesito pues lo voy a hacer pero le arregle la pierna aquí la unión de la cadera con la pierna y la rodilla ahora la rodilla ya la puede mantener y sobre todo lo que necesito es que se pare que se pare fácilmente que no me cuesta mucho trabajo en el caso de este aún no lo modificó aún no le no le he hecho nada entonces me cuesta trabajo mantenerlo de pie o pararlo bueno ahí parece que a propósito pero me cuesta trabajo las articulaciones están súper sueltas bastante bastante sueltas las rodillas igual los codos los los hombros las dos entonces me cuesta trabajo ponerlo en alguna posición por ejemplo ahí no puedo a diferencia del que ya modifique bueno fácilmente lo lo puedo arreglar lo puedo poner de pie sin mucho problema este no esté un pequeño movimiento falso y se me cae entonces lo que les voy a mostrar es que fue lo que hizo por principio de cuenta obviamente que la figura que está con las articulaciones demasiado sueltas esta en particular les dije porque son son una especie de títeres tienen incluso aquí los brazos para algo rápido tiene aquí donde van los cables atravesaban la ropa originalmente este bueno necesitan la figura con las articulaciones muy sueltas considero que aplica para todas las figuras que están sueltas pero bueno tienen que checar ustedes mismos tomar este usar el sentido común para estar seguros que pueden hacer lo que voy a hacer después de eso necesito cable es un cable muy delgadito parece que es cable 22 posiblemente cable 18 20 por ahí 20 entre 18 20 y 22 el calibre a lo grueso pero en todo caso tienen que encontrar o buscar el cable que se vaya a ajustar a sus necesidades o incluso puede ser quizás algún hilo grueso algún hilo cáñamo grueso que resista para amarrar hacer amarras aquí como voy a usar alambre y posiblemente necesite un desarmador pequeñito voy a utilizar unas pinzas de punta no exactamente como estas pero unas pinzas de punta y unas pinzas para cortar el cable básicamente sería todo voy a empezar pues desnudando la figura y voy a hacer una pequeña pausa para no alargar el vídeo y ya que tengo aquí la figura no voy a quitarle la camisa ya que aquí solamente le voy a le voy a subir un poco la manga de la camisa y ahí ahí se puede trabajar fue lo que hice con el otro así que este bueno voy a empezar lo que lo que hizo lo que hago básicamente es pasar el cable que está desnudo hay que cortar si está un poquito doblado para tratar de que pase lo más rápido posible es más a través de la pierna o en la rodilla espero que alcance a verse en el vídeo ahí pasó ahí pasó una vez que pasó hay que hacer con las pinzas de punta hay que jalarlo hacia donde lo necesitemos o cuánto necesitemos ya que está listo solamente hay que torcerlo o lo que hice es torcerlo en caso de que estén usando hilo no lo estoy haciendo con hilo pero se me ocurre que también se puede hacer hay que hacer el nudo cortar el nudo y quizás ponerle un poco de pegamento porque como es hilo para dejarlo fijo que no esté en movimiento ya que quedó listo ya que quedó enredado solamente tengo que que cortar un poco corteles el exceso y ya que está cortado el exceso si lo dejo así me va a rasgar la ropa así que entonces lo que voy a hacer es tratar de meterlo ya sea de este lado por arriba o ya sea acá en lo que es este 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 huequito que queda de la rodilla para que no me dañe la ropa ahí es donde usamos el desarmador para poder trabajar con la con el restante de ese de ese cable que hay que y también mucho con mucho cuidado porque si se les escapa la punta del desarmador pues pueden tener algún algún accidente se pueden lastimar así que les recomiendo mucho cuidado si acaso alguien lo hace aquí ya la pierna quedó lista acá está si exactamente igual está quedó lista ahora vamos a trabajar en lo que es la lo que es la pierna este tiene movimiento hacia atrás hacia enfrente y hacia los lados lo único que voy a trabajar es hacia enfrente hacia los lados no tengo mucho problema icon como 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 quede y es básicamente lo mismo pero aquí no es no voy a usar el cable desnudo aquí lo voy a usar con todo y el forro porque aquí es más mucho más amplia todavía la separación de la articulación aquí ya lo cruce entonces tengo que hacer también nuevamente enredarlo en el caso de que fuera ahí lo bueno sería quizás usar dos 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 veces el hilo quizás me imagino doble hilo para poder tener más grueso el hilo y poder hacer mejor la que se cierre más la articulación y poder tener lo que el resultado que esperamos igual que dicen la rodilla hay que esconder el exceso para que no nos vaya a dañar la ropa y ahí quedaría ahora ya está no está totalmente más maciza o mejor dicho está está más maciza no al 100% pero está muchísimo mejor comparado con esta está ya no está ya la puedo tener un poco más en el caso que quiera más apretado sería pues tendría que volver a hacer el proceso pero ahorita por el momento creo que es suficiente con eso de lo contrario pues habría que ajustarlo más pero no quiero alargarles mucho el vídeo para que no se me aburran mucho pero básicamente es todo lo que les quería mostrar voy a parar para terminar con la otra pierna y los brazos en el caso del brazo hay que usar el cable desnudo no hay que usarlo con él con el forro e incluso aquí no tengo otro cable más delgado pero posiblemente sería mejor uno más delgadito pero aquí no 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 tengo otro más delgado es el único que tengo pero hay que buscar la manera de cómo meterlo a través del codo ya sea de enfrente hacia atrás o 10 o de atrás hacia enfrente como como mejor de resultado aquí estoy intentando por los dos lados hasta que lo pueda pasar en el caso de que no se pudo la primera vez pues no hay que darse por vencidos y hay que arreglar el el cable nuevamente y volver a intentar y les digo que puede ser de un de un sentido hacia otro hasta que logremos pasar el cable y una vez que esté del otro lado pues hacer el nudito esconderlo y sería todo bueno voy a parar para hacerlo y se los muestro ya terminado igual que el otro bueno aquí ya pasé ya pasé el alambre ya lo logré pasar entonces igual hay que jalarlo una vez que lo jale hay que anudarlo hacer el nudo y sería básicamente todo lo que necesitamos hacer aquí y estas figuras les vuelvo a repetir es porque son eran originalmente títeres entonces pues deben estar bastante sueltos para poder manejarlos con hilos aquí ya casi lo logro tener aquí está a ver se me han de escapar otra vez bueno no lo agarraba lo suficiente ahí pasó ahora sí a la manera a la medida que lo van doblando o enrollando haciendo la trencita el cable se va a ir encogiendo y ya es como puede de todos modos ir apretando ir haciendo el ajuste hasta lo que queramos para que quede aquí me quedó bastante ajustado es lo que lo que necesito me ha quedado bastante apretada la 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 articulación que es lo que quiero y nuevamente igual que en la pierna hay que esconder el exceso de cable para que no nos vaya a rasgar la ropa eso es el único inconveniente que va a hacer de que hay que tener mucho cuidado que como quede para que no nos rasgue la ropa si no de lo contrario pues se va a dañar la ropa aquí ya quedó el brazo aquí está comparado con el otro está totalmente suelto incluso con toda la camisa ahí se se cae este ya no este ya quedó listo y bueno paro para acabarlo y les muestro ya lo tengo listo ya están las piernas ya están los codos los hombros no lo moví igual que el otro no le hice nada los dos ya tienen alambre los dos los dos este codos las piernas las dos piernas ya tienen alambre esto lo ajuste un poco más solo apreté más la la rosca del del alambre y es todo aquí solamente necesito vestirlo y se acabó y ya terminé ya voy a ponerlo con esto solamente para mejorar las articulaciones a quien le sirva pues espero que me dejen saber estaré encantado de saberlo a quien no le sirva pues si no le sirve no lo usen simplemente con la ropa no se va a ver no se nota no se distingue incluso sin ropa si está escondidito el el alambre pues tampoco se ve aunque pues las figuras casi siempre las tiene uno con ropa así que no afecta no se ve de todos modos en caso de que sean figuras muy caras pues definitivamente vienen listas no hace falta hacerles ningún arreglo estas no son muy caras las conseguí muy económicas y también además que bueno no las pienso vender no las pienso exhibir en ningún museo y por eso me atrevo a hacer esos cambios aquí ahora quedó es muchísimo más fácil que se que se sostenga solo que se mantenga de pie que era lo que necesitaba que me costaba mucho trabajo las dos figuras estas me costaba bastante trabajo que se pusieran de pie solas o fácilmente ahora muy fácilmente las pongo de pie bueno nuevamente me despido espero que haya sido de su agrado les pediría si se puede que me lee que me le den un pulgar que compartan el video también denmele un pulgar y si no simplemente comenten siempre y cuando sean buenos comentarios o si son críticas malas pero dentro de lo normal y nos estamos viendo en el próximo video saludos a todos pues en tapabocas cuídense chau chau la chau la chau la chau la